Música acaban, toda dura. Ah, bueno. Empezamos esta semana recién los barquitos. Bien. Más dura, más dura. Vamos. Una posición nueva. Es una posición nueva. Perfecto. Y bueno, sí. Muy bien. Este es el siguiente. Muy bien. Mili igual muy bien, eh. Ahora los abdominales. La próxima me pongo a hacer con vos. Ay, qué genial las dos. Arriba, arriba. Vamos, Mili. Vamos, Mili. Vamos, Mili. ¿Cuánto se cae? Es exigente, Mili. Es exigente, Mili. Es 19, 20. Genia, Mili. Me hiciste cansar. ¿Y este hace cuánto? El saludo. El saludo. El año pasado. Vamos de nuevo. Otro rol. Otro rol. Bien, Mili. Una genia. Arriba. Porque ahí con el profesor de educación me dijo que no abandone porque me hace bien para el órgano. ¿Qué más, Mili? Sí, de acuerdo. Como a todos. Todos tendríamos que hacer. Un rol, me paro. Otro rol, me paro. Vamos, Mili. Me paro. Acá. Vamos derecha. Ahí. Otro rol. Me paro. Bien. Otro rol. Vamos arriba, me paro. Tengo acá. Otro rol. No más. Me paro. Bien, Mili. Así la mareamos. En un último. Vamos. Hacer pirueta. Cuando Romina, hacer pirueta. Otro rol. Buena. Muy bien, Mili. Arriba. Muy bien. Muy bien. Y ahora hacer un saludo a Romina. A ver, Mili. Los brazos. Arriba. Respiro. Bien, Mili. ¡Gracias! 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 Yo te compré. Respiro. Claro. Bueno, estengo. Bien. Bajamos. Inhalo y exhalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!